La palabra matehuala nace del vocablo indígena matehuala, que significa un grito de guerra de los chichimecas, al expresar no venga, larguen. Cuando los españoles realizaban expedición hacia el norte y durante el periodo de la guerra a sangre y fuego, también se le conoce como la perla del altiplano y ciudad de las cameleas. En la época fecolombina, la zona altiplano era poblada por huachiles o chichimecas. Se ignora cómo llegaron y se conoce poco de su cultura, pues como nómadas no fue posible dejar gran legado, pues se basaban en los ciclos naturales, haciendo recorrido por todo el territorio. Eran buenos recolectores, conocían bien la herbolaria y eran expertos en el arco y la flecha. Como parte de su cultura, incineraban a sus muertos, guardando las cenizas en morralitos de piel, traían consigo y al son del enemigo las esparcían en el aire. El día de hoy, se llevó a cabo en esta ciudad de Matehuala, la muestra de capacitaciones del Colegio de Bachilleros del Estado de San Luis Potosí, siendo sede el Cobachero 3 de Cedrán. El evento fue inaugurado por las autoridades y miembros del Colegio de Bachilleros, siendo el Club de Leones de Matehuala el foro elegido para esta ocasión. Aquí se dieron cita más de 300 alumnos de los diferentes planteles del Estado, quienes con mucho entusiasmo y competitividad mostraron sus proyectos escolares y se discutieron por el anhelado primer lugar. A esta muestra asistieron también estudiantes de otras escuelas, padres de familia, exalumnos y público en general, quienes opinaron sobre la muestra. Cecilia. Vienes del Matel, ¿verdad? Obvio. ¿Qué te ha parecido la muestra de capacitaciones del Colegio de Bachilleros? Muy bien, está interesante todo. Dejo de la Tristán Vera. ¿Y qué te ha parecido la muestra de capacitaciones? Ah, pues muy bien. Que así compartan todo lo que han hecho y todo. Yo creo que durante estos tres años que han estado ahí en ese instituto. Muy padre. ¿Y cuál es la que más te ha llamado la atención? La de contabilidad. La de contabilidad. ¿Por qué? Pues no sé, es que... ¿Qué sería un barro? No sé qué onda. Está muy interesante todo, está bien chido las... Varias construcciones, pero como que no piensan en muchas cosas básicas, por ejemplo, en las construcciones. Por ejemplo, la gente mayor es la que puede vivir en esas casas y tiene muchas escaleras y lo que... Está muy bien. Muy bien. ¿Y cuál le ha gustado más? No, pues... Es muy variado. Es muy variado, dice. Un video de que aquí se quede muestra de algo, porque pocas veces el altiplano tiene esa expectativa de ver algo, ¿no? Y creo que aquí vieron algo y muy diferente. Todos estos proyectos resaltaron por su novedad, otros por su complejidad y creatividad, y otros, otros por otras cosas. La verdad es que todos los proyectos son muestra de la capacidad de los jóvenes mexicanos, y la mayoría de estos se enfocan en beneficio de la sociedad. No te muevas, porque el día de hoy, Horribull Channel trae para ti. Transmitiremos un programa especial desde el Kubash en el 3D Esmeral, y estaremos en el evento de muestra de capacitaciones, edición 2007, desde Maniwalas en Luis Potosito. Además, el reportaje del color y cápsulas de un día en el Kubash, de entrevistas, saludos, videos, sin faltar, el reportaje de Gaita, y por supuesto, mucho, mucho más. Horribull Channel. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Kubash Hero 3 de Cedral. Estamos grabando esto que es Aspecto Kubash, y pues vamos a entrevistar a algunos alumnos para ver lo que es el Kubash Hero 3. ¡Vámonos! ¿Qué piensas de los profesores aquí en Kubash? Pues que está bien, que son buenos profesores. ¿Es buena escuela? Sí. ¿La recomiendas para futuros alumnos? Sí. 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 Pues aquí pueden aprender muchas cosas, y está padre la escuela. ¿El ambiente qué tal con las amigas? Está muy padre. Sí. Ah, ok. ¿Qué más nos puedes contar aquí sobre el Kubash? ¿Qué te pareció el evento que hubo de la muestra de capacitaciones? Pues estuvo padre, porque así aprendimos sobre las diferentes cosas que se pueden hacer con las capacitaciones a las que entramos. Bueno, amiga, ¿te gustaría ver algún video? ¿Me gustaría qué? ¿Ver algún video? Sí. ¿Qué video quieres ver? ¿Sobre de qué o qué? ¿Algún video que quieras ver? ¿De reggaeton? Ok, entonces vamos a ir a ver un video y ahorita volvemos. La primera producción de negros, el nuevo dúo de esta edad, les vamos a cantar, Pawelle y el Dante. ¿Y tú quieres recordar 999? ¿Y White Gold? ¿Y a la nueva generación? El venadito peleando, el venadito bailando, el venadito gozando. Cuando vas a bailar, tú vas a pelear, con el venadito tú vas a bailar, con el venadito tú vas a gozar. ¿Y a ti a la pista? ¿Con quién? Con el venadito tú vas a gozar, con el venadito tú vas a bailar, con el venadito tú vas a perrear. ¿Y a la pista, Mike? Nena, voy bailando, voy gozando de lo que estás enseñando, nena, siempre estoy soñando. El venadito peleando, el venadito bailando, el venadito gozando. Voy para un lado, voy para el otro, siempre nosotros buscando a los otros, sigan disfrutando el ritmo del venado. Todas las catas van para un lado, en la disco me yaquean todas las nenas, todas las nenas van bailando con el ritmo del venado. Para un lado, para el otro, el rico sabor del venado. Ay, no creía, lo estamos haciendo, lo vamos a lograr. El venadito, el venadito, el venadito. Cuando vas a bailar, tú vas a perrear, con el venadito tú vas a bailar, con el venadito tú vas a gozar. Tírate a la pista, Mike. Nena, voy bailando, voy gozando de lo que estás enseñando, nena, siempre estoy soñando. El venadito, el venadito, el venadito. Voy para un lado, voy para el otro, siempre nosotros buscando a los otros, sigan disfrutando el ritmo del venado, todas las gatas van para un lado. Vamos pa' adelante, vamos pa' atras, voy buscando una gata con quien perrear. The White God, the new generation. The Dini, bye bye. You with the family, call me soon. Ya lo saben. Yo creo que la escuela está viviendo una de sus mejores etapas porque uno de los indicadores es pues los muchachos que se inscriben a primer año. Y pues en este 2007 hay un récord de 300 alumnos preinscritos. Además la infraestructura de la escuela ha crecido bastante, hay áreas verdes muy bonitas, pues yo creo que vamos a estar muy bien.